Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Hija, voy a grabar, por favor, no me muevas la cámara, venga para acá Venga para acá, ay, puta bomba Y ahora sí, vaya a comer, vaya a comer Te servía la comida Ya, ahora sí Muchachos, nos vamos con Ghetto Yadversus versus el menor, Tesla semifinal Quería ver cómo está el menor Se viene escrita en Barrabás, aprovechando que está mi hermanito Hickok Model ahí en el chat Se viene Barrabás, vayan a darle amor a eso Porque lo que se viene en la liga escrita chilena La primera temporada Se va a venir muy muy bueno Y va a estar justamente este señor, el de la cuarta región El menor Así que, nos vamos a ver qué hizo el menor, ¿no es cierto? En esta semifinal Y te lo damos en 3, 2, 1 Vamos a subirle un poquitito más Ahí creo Ok ¡Uno! ¡Soy el regente! ¡Soy el rapper, más que diferente! Pensaba que era competencia y competente Hasta que te puse las piernas Como luces intermitente Ya puse automático el piloto Te juro te controlo con control remoto Soy una estrella porque en el aire floto Tú eres una polilla persiguiendo los focos Así mucho tiempo estábamos en el fango No sabíamos dónde andábamos caminando Pero mira las cosas irónicas de este bando Que ahora la luz y el agua la apagamos rapeando Yo ni se la creo Ellos no son buenos Así yo lo leo Son estrellas, los atropello Yo soy el sol Porque brillo más que ellos Yo soy más que ellos pero no se expande Yo te vine a demostrar que el sol No es la estrella más grande Soy yo, la osa mayor Y vos con la osa menor Que bonito juego de palabra ese de De gueto De tesla De tesla De gueto Vos con la osa menor Pero que te ganas y ahora lo asumes Soy la luz al final del túnel Que era el con el tesla O conmigo La velocidad de la luz O la del sonido Dice Dice Lo fortalece Yo no te fortalezco Te debilito y brilla mi cerebro Es como una tele antigua Estoy enfermo Porque le estoy ganando Pero en blanco y negro Bro Que buena esa Porque no habla del tono de la piel Sino que por la indumentaria Que están usando bro Que le estoy ganando Pero en blanco y negro Porque sale sencillo Por eso la rapeo Porque soy pillo Antes no lo querían en el castillo El mundo ha estado oscuro Pero no pierdo mi brillo Pero solo es una mierda Lo parto en la contienda Le pongo la rienda Esa frase está mal mierda Porque Lucifer No puede andar en valle de tiniebla En valle de tiniebla Se esconda En valle de tiniebla Ojo Y estar hablando de la luz Y Lucifer significa Lucifer creo que es algo Del portador de luz Si no me equivoco El portador de luz Justamente Pongo la rienda Esa frase está mal mierda Porque Lucifer No puede andar en valle de tiniebla En valle de tiniebla Pero no se esconda En valle de tiniebla Pero si en valle de sombras Ey Eso se realizó Naruto La sombra que se independizó Soy la luz Traje mi habilidad Lo que tengo actitud Loco te tiro un buen rap Tú eres favorito De todos los demás Pero no existe la luz Si no hay oscuridad Bueno Razon pero compadre Rapeamos Hacemos esto sangre Por sangre El ego De este compadre No lo ilumina La sonrisa De mi madre Ya perdieron Ya murieron Estas perras Últimas Que me hace minutos En esta era Pero son el sol Estas perras Tardan 8 minutos De darnos cuenta En la tierra Tiempo Venga la bulla Bien 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 Pareja la batalla Hasta ahora Muy muy pareja Al del sonido Me ha gustado un poquito más Vamos a pedir por favor Este monitor No se escucha bien Me ha gustado un poquito más El menor y Tesla Pero hasta ahora Muy 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 pareja ¿Qué le ha parecido a ustedes muchachos? Este volumen No se escucha Y el jurado necesita escuchar No se escucha el micro acá No se escucha el micro acá De los freestyles De nosotros Sonido Sonido Arrible en el micro El vito Como se escucha acá No se escucha Nunca Pero nunca Hay problemas Para empezar los directos No se escucha Pueden tener su pollito Kentucky en el pantalón Qué buena esa Ahí está Ya se escucha Qué buena esa de gueto ahí Rewind selecta Yo apoyo a gueto en esta Yo también tendría un pollito Libre Cuatro entradas Suéltalo Suéltalo La puta madre Ojo quito tenido La suerte de escuchar Eso en vivo En 3, 2, 1 Lo siento gueto Que tú no suenas muy hardcore La verdad que esta Se la llevan tela y el menor Tú eres Shakiro Neil Pero yo soy Iverson Tú eres Will Smith Yo soy un príncipe en Nueva York Sállate en la boca Que tus letras son cuancas Por eso obviamente En esta mierda banda Mira como el gueto me respalda Y hasta mi letra Pendejo la tenés en la espalda El gueto lo respalda Qué cosa sencilla Sos del salvador Haya tu luz brilla Decir que sos de aquí Se pone de rodillas Uno no puede pertenecer A dos pandillas Pero yo te acribillo Que buena bro Que buena bro A dos pandillas Pero yo te acribillo Así que Tesla He apagado tu bombillo Hablar de básquetbol así de sencillo Soy Bill Russell El señor de los anillos Lo siento yo le gano letra por letra Este es como pertenecer Este es como plastos con el plan Z Dice que yo tengo mi letra en la camiseta No es la B de verso Es la B de Vendetta Pero sos una ramera Bro, entre comillas Qué peliculaza Es una de las películas Que más me gustan B de Vendetta La he visto más de Veinte veces hermano Eso es lo final Para mí son de cualquiera Yo me vine por amor A esta frontera Porque un tiburón No cabe en una pecera No cabe en una pecera Y menos si es de Ya, 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 ya Y se lo damos en Tres, dos, uno No cabe en una pecera Eso sí que es plástico Y mucho menos Si es de plástico Veniste a Guatemala En sustancia Y has comido aquí Y no nos has dado las gracias No, 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 no Pero qué se piensa Oye, tía, pa' decirle eso A él le sea una ofensa No es la B de Vendetta Es una ofensa Pa' tu país Es la B de vergüenza Oye De vergüenza Pero aquí te humillo Es una pecera Soy el pez martillo Te dejo sin brillo Yo tengo un as bajo la manga Y tu pollo dentro del bolsillo ¡Ah! ¡Esto dice, dice! Ahí está, amiga Liz Ahí está Justo se va mi amiga Liz Felices fiestas, amiga Y ahí estaba La respuesta del menor A lo que habías comentado Del pollito en el bolsillo Guau, 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 guau Felices fiestas, amiga Te quiero mucho Pásala bien con tus seres queridos Y estamos hablando Te quiero, te quiero, te quiero No la había visto Y mira, respondió el menor Soy el pez martillo Te dejo sin brillo Yo tengo un as bajo la manga Y tu pollo dentro del bolsillo ¡Oh! ¡Eso dice, dice! ¡Qué buena! ¡Eso del menor! ¡La puta madre! ¡Tres, dos, uno! Escucharon al menor Pero que te desayudo No puedes por grafiar Porque eso te lo aseguro Tienes un pollo en el bolsillo Eso es seguro Y vos también tenés Pero un dedo en el culo Sabía que iba por ahí Sabía que iba por ahí Solo le están tirando al mejor Porque no se animan A tirarle al hermano mayor ¡No al hermano mayor! Porque no es afán Y improvisando Soy el super cam Yo regalo pollo Y comparto pan Tengo pollo Mil seguidores Y vos en Afganistán ¡Oh, güey! La frase la multiplico Aplico verso Mientras obviamente Yo sí que complico Porque el nitro que viene Pero nunca le ha pedido el nitro No se le entiende A mi mierda Pero bueno Yo lo mato en la contienda Seguidores en Afganistán Con las riendas Y los tuyos son del limón Y todos con multicuenta ¡Oh! ¡Rateando escéptico Y improvisando rap Yo soy un vale patético Miléxico es patético Energético y miléxico El guatemalteco Sigue en su fallo ¡Tiempo! 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 ¡Venga a la bulla! ¡Venga a la bulla! ¡Muy, muy buena batalla, hermano! ¡Venga a la bulla! ¡Muy buena batalla! Por algo me la habían recomendado Bastante De verdad Muy, muy buena batalla La disfruté muchísimo ¡Bravo! En 3, 2, 1 Muy, muy pareja Para mi juicio ¡Réplica! ¡Réplica! Muy, muy pareja ¡Uno versus uno! Sin duda Un minuto Tres entradas cada uno Ok Sin el cronómetro Uno contra uno Tres entradas cada uno Vale ¿ EL menor? Contra gueto ¿No? ¡Sí! ¿ EL menor contra gueto? ¡Sí! ¡Eh! 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 Se pone bueno, se pone bueno ¡Eh! 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 ¡Con la邊 con otra… 2, 3, 2, 1. Con un gato negro. Un gato negro rapejando es el karma. Ripejando es el karma. Hoy en día, ¿qué estoy haciendo? Es un karma. Sonando toda la alarma. Rappiando te ha llegado el karma. Y yo soy Batman, caballero de la noche, man man. No te estalló esa rima, no fue de fuerte. Te juro, lo mío es fuerte. Lo tuyo solamente un golpe de suerte. Piensan que tiran la misma rima, pero en verdad no es muy inteligente. Seguime confiando que ahora te termino yo de sacar los dientes. ¡Ay! Sí, hermano, sí, hermano. Qué nivel trae el menor. Qué nivel trae el menor, hermano. Esta de sacar los dientes. ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Cien, gol! Piensan que lo que están tirando, rapeando, pa' mí es un engaño. Y yo vengo compitiendo con ese público desde hace años. Hoy en día, papayito, tú no le haces el engaño. No me sacas los dientes y yo te cambio de tamaño. Última. Me va a hacer que se mucho va porque prolifero. Entre los raperos buenos de tu país, te juro, no te considero. Yo estoy fumándome un porro mientras hachimuelo. Estoy entregando a mi dragón trajero, hachimuelo. ¡Aaaaaaah! ¡JUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJ ¡JUJJA! 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 Sin duda esto es del menor ¡JUJJA! 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 Puro pinche Mito dicen por ahí, no se que pero ¡JUJJA! 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 Lo sabía yo En 3... 2... No me la escriba 1... El menor y tenla pasan a la final ¡Fuerte la lluvia para Benzbest! La vamos a estar trayendo a continuación Después de Los videitos que está recomendando Thunder Rift, brutal, brutal el menor En su prime Sacando lo mejor, que buena batalla De verdad, muy 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 disfrutable la batalla Estuvo muy muy buena El nivel de los cuatro estuvo bueno Pero creo que el menor De esta con sobremanera Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo En la misma canción